Uno de los habitantes realizó esta semana una inspección por la ruta San José Caldera. El objetivo fue conocer de primera mano, junto a expertos de la Comisión de Emergencias, el estado de los taludes que se extienden a lo largo de la vía. Y es que temen que los aguaceros de la época lluviosa provoquen fuertes derrumbes y por ende pongan en peligro a los conductores. Entonces decidimos hacer una inspección con la colaboración de personal experto de la Comisión Nacional de Emergencias. Y en el kilómetro 37, entre el kilómetro 37 y 38, observamos que efectivamente hubo algunos desprendimientos. Estas son algunas fotos que reflejan el resultado de esa visita que realizó la Defensoría. Demuestran que con poco que llovió, el material se desprendió. Sí, fueron pequeños desprendimientos en una época que todavía no entramos al invierno fuerte y pues entonces vamos a hacer las consultas respectivas. El temor de ustedes es que se hagan frecuentes los deslizamientos ahí, que haya desprendimiento de material, que ponga en peligro, digamos, la seguridad de la gente que transita por ahí, que ahora es mucha. Es correcto, porque para nosotros lo principal es la seguridad de la gente. La Defensoría de los Habitantes le envió una carta al Consejo de Concesiones para verificar si las medidas de mitigación que aplica la concesionaria son suficientes para garantizar esa seguridad vial.